Este sábado se dio el incremento a la tarifa de pasaje de transporte público. Los poblanos iniciaron sus actividades con un aumento de 2.50 pesos para camiones y microbuses y de 2 pesos para combis. Solamente las rutas urbanas aumentaron su tarifa, sin embargo, las que tienen recorridos intermunicipales aún no deben de sufrir cambios mientras se emite un acuerdo entre concesionarios y las autoridades, esto de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad y Transportes. Si va a mejorar el transporte, pues está bien. Digo, está bien que haya sido el aumento, pero si van a poner nuevas, bueno, no nuevas unidades, mejores unidades, pues está muy bien.